Hola gente, el día de hoy les tengo un video muy especial y que forma parte de una mega colaboración con otros edutubers para conmemorar el Día Internacional de la Luz, que se celebra cada 16 de mayo y que tiene el propósito de recordarnos todos los aportes que la luz ha tenido a nuestra sociedad y a nuestra especie, en ámbitos tan variados como son la ciencia, la medicina, el arte, la educación y en muchos otros campos ya que la luz está permanentemente presente. En la descripción de este video les voy a dejar un listado con todos los enlaces y temas que tocarán mis compañeras y compañeros edutubers. Se los recomiendo muchísimo ya que son temas muy interesantes que seguramente podrán responder a muchas de sus dudas sobre la luz. Por mi parte arranquemos con mi tema. ¿Existe una relación entre la luz y nuestra salud? ¿Se han puesto a pensar en eso? Antes de pasar a responder la pregunta, sería conveniente distinguir dos tipos de luz de acuerdo a sus fuentes de producción. Estas son la luz natural y la luz artificial. La luz natural se conoce principalmente como la luz que proviene de fuentes naturales como el sol, aunque también existe una gran variedad de otras fuentes como el fuego, los relámpagos, hasta la bioluminiscencia de algunos animales y organismos vivos. Empecemos con la luz solar. Quizás muchos de nosotros recibimos el mismo consejo desde chicos, que no nos quedemos mucho tiempo exponiéndonos a los rayos del sol porque puede sernos dañino para la piel. Y esto es cierto, pero solo en exposiciones prolongadas. De hecho, una exposición moderada al sol tiene efectos en nuestra salud bastante importantes. Uno de estos es que puede mejorar nuestro estado de ánimo. Tal como lo oyen, a lo mejor muchos ya intuían este dato, ya sea porque se sienten alegres en los días de sol o por todas esas representaciones en caricaturas de un sol feliz. Lo cierto es que la luz del sol y la oscuridad provocan la liberación de dos tipos de hormonas en tu cerebro. En el caso de la luz solar, aumenta la liberación de la serotonina. La serotonina se asocia con una mejora en el estado de ánimo y ayuda a una persona a sentirse tranquila y concentrada. Por la noche, una iluminación más oscura hace que el cerebro produzca otra hormona llamada melatonina. Esta hormona es responsable, entre otras cosas, de ayudarte a dormir. La disminución de la exposición al sol se ha asociado con una disminución en los niveles de serotonina, que puede llevar a una depresión estacional o trastorno afectivo estacional, que es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por la presencia de síntomas de depresión durante una cierta época del año, generalmente en invierno. Pero no solamente tiene beneficios psicológicos. La luz solar también promueve la producción de vitamina D en nuestra piel. Esta vitamina es muy importante para nuestro cuerpo ya que tiene un rol esencial en la salud de nuestros huesos. De hecho, los bajos niveles de vitamina D se han relacionado con el raquitismo en los niños y las enfermedades que provocan la pérdida de huesos, como la osteoporosis. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, deberíamos dejar que nuestros brazos, piernas y cara estén expuestos a los rayos solares entre 5 y 15 minutos, dos o tres veces a la semana. Este sería el tiempo suficiente para activar nuestra vitamina D, aunque esto puede variar dependiendo de nuestro tipo de piel. Ahora pasemos al segundo tipo de luz, la luz artificial. La palabra artificial se refiere a todo aquello que ha sido producido por el ser humano y no por la naturaleza. Por lo tanto, aquí encontraremos a la luz producida por medio del flujo de corriente eléctrica. Es aquella con la que se ilumina la mayoría de las sociedades en la actualidad, usándose tanto para iluminar la noche como para disponer de luz adicional durante el día, y tanto para el alumbrado público como para la iluminación doméstica. Sin duda, fue un antes y un después en cuanto a iluminación. Un mundo sin ella nos resulta impensable, ya que nos hemos habituado tanto a ella que hasta nos parece natural. De hecho, algunas personas quizás se darán cuenta de su ausencia cuando se produce un apagón y cae el internet. ¿Pero se han puesto a pensar en el impacto que tanta luz artificial tiene sobre nosotros y sobre el ecosistema? El crecimiento económico de los últimos 50 años ha ido acompañado del desarrollo de las ciudades, dando lugar a un nuevo tipo de contaminación poco conocida. Se trata de la contaminación lumínica. Este es el resultado del exceso de iluminación y la utilización de sistemas de alumbrados públicos ineficientes que provocan la emisión de luz hacia el cielo. Las partículas suspendidas en el aire propagan los fotones más allá de donde es necesario. Esta contaminación del cielo por la luz artificial es un problema global y se ha demostrado que tiene efectos negativos sobre la economía, la biodiversidad, el paisaje del cielo nocturno y también sobre la salud de las personas. Según las estadísticas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el consumo de energía eléctrica destinado a la iluminación ha aumentado de manera casi constante desde la década de 1960 y aparte de que esto implicaría un mayor gasto económico para los países, la contaminación lumínica está afectando a la flora y la fauna nocturna. Por ejemplo, hay casos de algunas especies de aves que pierden el rumbo en sus movimientos migratorios debido a la desorientación que sufren por la pérdida de referencias terrestres durante el vuelo. Por su parte, la sobreiluminación de las zonas costeras también está afectando a la vida marina, como a la reproducción de los corales. ¿Y qué pasa con nosotros? En las personas, el exceso de luz ha llevado a la alteración de los ritmos circadianos y en la secreción de melatonina, que ya hemos mencionado anteriormente, lo que puede alterar la función celular y orgánica normal. También se ha demostrado que la descoordinación entre los ritmos fisiológicos y el ciclo natural luz-oscuridad puede provocar alteraciones del sueño, problemas de atención y concentración. Y muchas veces están asociados a procesos de envejecimiento celular acelerado. Sin duda que pasan muchas cosas en nuestro cuerpo con el exceso de luz. El punto que me interesa que les quede grabado en la mente es que todo exceso es negativo. Debemos aprovechar la luz solar, pero no excedernos en la exposición. Debemos aprovechar y celebrar que disponemos de luz eléctrica, pero no abusar de ella. Si bien puede parecer que el efecto de la luz artificial sobre nuestra salud no parece tener ningún efecto positivo, lo cierto es que sí lo tiene, pero para eso hay que enfocarnos en la importancia que ha tenido en la medicina. Los avances en tecnologías de luz continúan revolucionando la industria médica. Las imágenes médicas, los procedimientos quirúrgicos e incluso los diagnósticos se basan en el uso de la luz. Las imágenes médicas son el proceso de creación de representaciones visuales del interior de un cuerpo para un análisis médico adicional. Estas imágenes se usan generalmente en campos médicos como neurociencia, cardiología, psiquiatría y psicología, entre otros. Las aplicaciones comunes incluyen tomografías computarizadas, resonancias magnéticas, ecografías y rayos X. Sin duda algo que hoy en día nos resulta tan común, pero que en realidad es todo un gran avance. Con la invención del láser hace poco más de 50 años, el papel de la luz en los procedimientos médicos ha crecido enormemente. Los láseres son especialmente cruciales en dermatología, oftalmología y odontología debido a su precisión y alta densidad de potencia. De hecho, los láseres ahora se utilizan ampliamente para procedimientos comunes como la eliminación de tumores, tatuajes, cabello y marcas de nacimiento. La cirugía ocular y otros procedimientos quirúrgicos ahora también utilizan el poder de los láseres en lugar de otros métodos invasivos más antiguos. Incluso hoy en día, la cirugía ocular y otros procedimientos quirúrgicos también utilizan el poder de los láseres. Y esas son solo algunas de las aplicaciones. Con el paso del tiempo iremos descubriendo cada vez más nuevas aplicaciones de la luz en la prevención y promoción de la salud. Como por ejemplo la reciente aplicación de una bombilla de luz ultravioleta para destruir el virus de la gripe común en el aire. Así que como el tema es muy extenso y todavía da para mucho más que decir, les sugiero que investiguen por su cuenta como la luz sigue expandiendo su huella en el campo de la salud. Como pueden notar, sin la luz nuestra sociedad no sería lo mismo. Hemos dado grandes pasos desde aquellos tiempos como nómadas que vivíamos de la caza, la pesca y la recolección en donde solo utilizábamos antorchas para iluminar espacios oscuros. Nuestro desarrollo como sociedad y como especie le debe mucho a la luz. Una pieza fundamental en este largo camino que hemos recorrido. Antes de despedirme, quiero agradecer a mis compañeros y compañeras edutubers por darme la oportunidad de colaborar con ellos en esta megaproducción. Les recuerdo que dejaré en la descripción el link a la lista de reproducción donde estarán cada uno de sus trabajos y cada uno de los temas que tocarán. Los invito a pasar y seguir aprendiendo sobre este fascinante tema que es la luz. Gracias por ver el video.